Es que yo asumo la derrota, digo, asumo la derrota porque soy una dirigente política que pelea y batalla más allá de los resultados electorales. ¿Se equivocó, Elisa? Espera un segundito, que no abandona a los candidatos en los momentos de adversidad. Yo estoy muy contenta porque el 70% de esta ciudad ha tenido un voto claramente opositor. Y asumo la derrota, en todo caso, frente a Mauricio Macri, que ha dado una elección extraordinaria. Me parece que esto es lo correcto, que es lo que tengo que hacer. Y por el otro lado, no puedo dejar de estar feliz por la amplia victoria de la oposición en la capital federal. Ahora, Elisa, ¿qué lectura hace del voto del ciudadano con los 45 puntos más o menos de Macri? Miren, el voto fue libre, el día fue a Pacífico. La ciudadanía cree que Mauricio Macri es, por lo menos en un 45%, la persona que lo debe gobernar. Yo respeto profundamente el voto de esa ciudadanía. No lo comparto, pero lo respeto. No lo comparto, pero lo捕 O no lo comparto el voto del !!! No lo comparto. Ah, la contaminación. D Listen, en tu caso el asunto del voto del cabo de la oposición en la pasta, Ya esta no laена.